Bhrigu era uno de los Aptarishis. Bhrigu era uno de los Aptarishis. Si son de ese tipo que vendrá hacia ellos, así escribí un mapa. Quiero que veas esto como un dibujo. Supón que haces un dibujo del movimiento del viento. Aquí hay baja presión ocurriendo significa que sabemos que el viento va a ir allí. Hay alta presión sucediendo significa que sabemos que el viento se va a alejar de eso. Así que él hizo un mapa de la humanidad. La conciencia humana, si es así, se moverá aquí, se moverá en este tipo de vientre, atraerá este tipo de cosas, sucederá esto, sucederá eso. Así elaboradamente él entró en todo el asunto. Entonces el Bhrigu Samhita se llamó esto. Esto es un mapa de la conciencia humana hasta el fin de este sistema solar. ¿Cómo evolucionarán los seres humanos? ¿Qué tipos de seres humanos vendrán? ¿Cuáles son todas las cosas que serán los factores? ¿Cómo leer esto? El entreno gente. Si se hace un mapa elaborado de algo, supón que tomas un… ¿Has visto un mapa topográfico? No el mapa regular. ¿Has visto el informe geológico de India o de los Estados Unidos? Ellos tienen otra cosa. ¿Has visto estos mapas? Tomará una cierta cantidad de entrenamiento leer el mapa. Está todo escrito ahí. ¿O has visto los mapas aeronáuticos? Son realmente complejos, ¿de acuerdo? Si tú… Si quieres volar de una parte del mundo a otra, hay un mapa aeronáutico, a menos que estés bien entrenado. Yo he pasado por estos exámenes y he aprobado los exámenes. Pero no creo que yo pueda navegar de aquí hasta, digamos, Sudamérica con éxito, porque el planeta es redondo, está girando, las zonas horarias están cambiando. Todo esto se incluye en el mapa. Alguien que sepa leerlo, en dos minutos sabe exactamente lo que es, las coordenadas escribirá y sabrá dónde ir. De lo contrario, si no sabes leerlo, te pasas días con él, meses con él, no sabes. Entonces, cuando escribió este mapa elaborado de la conciencia humana, entrenó gente con una cierta dimensión de intuición para leer esto, porque esto no era todo materialógico. Así que esta gente mantuvo esta tradición y llegaron. No importa lo escéptico que seas, lo que seas, te irán cosas en la cara que te harán sentir como un idiota, ¿de acuerdo? Y son verdades, afortunadamente. Tú vas y te sientas ahí delante de una divide y a la primera cosa, él te sorprenderá con esto, como él dijo. Te dirá el nombre de tu madre y el de tu padre. Estás acabado, ya estás asombrado. Que hayas llegado de alguna parte. No importa. Si eres de algún otro país, él dirá la primera letra. Puede que no sepa. Que eres una Susana o que eres una Tania, puede que no lo sepa. Te dirá, tu nombre empieza por T. Solo así. Porque no está mirando tus antecedentes, ni tu futuro o nada. Solo está leyendo un mapa. Al leer el mapa, dice, bien, esta es la temperatura, esta es la elevación, esto es esto, esto es aquello. Pero es un mapa intuitivo. A menos que esté en un estado determinado, no puede hacer eso. Entonces, siempre debe suceder alrededor del templo. El templo Vaiteshwaran está hecho para este propósito y generalmente sucede a su alrededor, ahora por intereses comerciales, y han trasladado a todas partes. Puede que no sea tan efectivo, pero hay algunos que dan en el clavo. Pero si estás en el camino espiritual, se negará a predecir tu futuro. Si es genuino. Siempre. Así que si vas y te dice tu futuro, significa que todavía no estás en el camino. Entonces, ¿el destino está fijado? El destino no es algo fijado por alguien. Es tu propio karma. Entonces, tu software es de una manera determinada. Así que naturalmente funcionará de esa manera. Supongo que tienes un determinado tipo de software en tu computador. Hagas lo que hagas. Hará la misma cosa. ¿No es así? ¿Pero puedo romper el computador y detenerlo? ¡Puedo! Pero aún así, si lo enciendes, el mismo disco duro, la misma cosa se activará en un computador nuevo. Así que si quieres, te lo digo. Si te digo que vivirás 80 años y tú te tiras hoy de la montaña, un computador nuevo te compraremos algún tiempo después. Pero el mismo hardware, el mismo software más bien, la misma cosa pasará, nada nuevo. Así que están mirando ese aspecto de la vida y tratando de interpretarlo en términos físicos, lo cual es una interpretación. ¿Dónde podría haber errores? Siempre. Esa interpretación puede que no sea siempre correcta. Pero la lectura, la lectura fundamental, ¿cuál es la altitud? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Es correcta. ¿Cómo interpretarla? Es competencia de cada persona individual. No todo el mundo puede interpretar de la misma manera. Entonces, toda esta ciencia se desarrolló, el Brigo Samhita. Pero si estás en el camino espiritual senegarana, decir por qué no hay lectura para ti. No perteneces a esa categoría. No te x bilenteras. Vamos a ver con dudas. No te elércoles a la